Televisa hace telenovelas y hoy sigue un capítulo más de la renuncia, yo diría una renuncia tramposa, mañosa, a modo, una estrategia mediática. Duarte va a hacer lo mismo que Padrés, lo que Padrés hizo en agosto lo va a hacer Duarte en septiembre, se va a preparar un blindaje legal y el Morena no era la ruta que planteó. Ahora los diputados aquí lo podrán expresar mejor. La ruta del Morena era la del juicio político. No es que él ya pase a lo individual a defenderse como cualquiera. Hay responsabilidades políticas que debe haber asumido él y la pandilla que desgobernó con él y ser responsables a través de un juicio de procedencia y un juicio político que deben de hacer el Congreso Federal.